Un día pensando y pensando En tantas cosas hice petición a Dios De que me hiciera pintor De lienzo fino y dibujar el amor Un día pensando y pensando En tantas cosas hice petición a Dios De que me hiciera pintor De lienzo fino y dibujar el amor Y entre color y color surgió divina figura Con la más fina escultura con matices de arrebol Prodigio de mi señor, mi madre tan linda y pura Y entre color y color surgió divina figura Con la más fina escultura con matices de arrebol Prodigio de mi señor, mi madre tan linda y pura Vaya esta canción con mucho cariño Para todas las madres del mundo Y en especial para la nuestra Carmen Rita, ¡cuánto te queremos! Yo que junto a mis hermanos Completo el cuadro de diez frutos de tu amor Y la constancia y tesón Junto a mi viejo por siempre te acompañaron Yo que junto a mis hermanos Completo el cuadro de diez frutos de tu amor Y la constancia y tesón Junto a mi viejo por siempre te acompañaron Eres tú mi madre Carmen Cual símbolo de dulzura Mil colores de acuarela en la más tierna pintura Para ti mil bendiciones Ruego a Dios en las alturas Eres tú mi madre Carmen Cual símbolo de dulzura Mil colores de acuarela en la más tierna pintura Para ti mil bendiciones Ruego a Dios en las alturas Ruego a Dios en las alturas Que aunque esmos necesito No puedo dejar la mis-si Gracias.